Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta a Let's Play Terraria, no dejen ilumino de una vez, aunque sea un poco Para no perderme en la noche, o tardarme en poner las antorchas No, digo Voy a necesitar más madera Se me acaba muy rápido con las antorchas, al menos aquí crecen los árboles más juntos que en Minecraft Y pues, vean, podemos juntar varios y no pasa nada Y los árboles son gigantescos Aquí, estúpido, vean, no me tientes, ¿quieres? Bien, era para acá atrás, creo Sí, voy a seguir mi rastro de antorchas Ups Otro slime Oh, bien, me cayó todo el peso de mi espada ¿Era aquí? Sí Era aquí donde estaba el altar Sí, creo que era aquí, así que le voy a poner aquí mi letrero Va a decir Altar demoniaco A la derecha Ok Altar demoniaco Bien, entonces voy a buscar más a la izquierda A ver si encuentro otra cueva No me pienso adentrar mucho porque es peligroso ahorita que no tengo armadura Aunque de todos modos voy a tener que hacerlo en algún momento Para buscar mi Pues obviamente para buscar mi Este, ¿cómo se va? Mis minerales y poder hacer mi Mis armaduras y todo eso Wow, es una caída enorme Sí, pues enorme That's what she said Bien, dejen Pongo aquí Si no me voy a caer, me voy a morir Y todas mis cosas van a quedar ahí Oh, voy a tener que vencer a ese estúpido cuervo Ven aquí junto Oh no, ¿cómo se llama? Voltor Oh Eso Oh Vamos Ok Ah, me caga ¿Por qué estoy tan chiquito? Oh, waterleaves Oh, shit Oh, wow Maldito, qué puntería Au Ah, no manches Oh, fuck Ah, dejé las granadas God damn it Ah, con los Volturs sí puedo Oh no, me voy a morir Oh no, me voy a morir Oh no, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Holy shit No debí meterme aquí No, vamos No, no quiero brincar No puedo morir Ah, bien Esos insectos Es como Oh, otro Holy shit Hay mucho cofre ahí Digo mucho cofre Mucho cobre Oh, bien Ok, dejen Tomo todo eso Es muchísimo Me voy a volver rico en algún momento Uy, no puedo ahogar Ok ¿Cuánto, cuánto tomé? 14 Oh, si son muchos Oh, hay otro cofre Uy Muerte Oh, que hay aquí abajo Creo que es hierro No lo sé Dejen veo Sí Sí, me encierro Bien Ah Oh Ah, fuck you Oh, bien Bien, creo que tengo Mucha suerte Últimamente Fuck you Fuck you Ah Soy un bullying Ven aquí Ah Ah, cobarde Ah Ah, fuck you ¿Qué? ¿Me tienes miedo? Estúpido slime Ven aquí Tu hermano ya murió Así que es tú Ven aquí Ah Oh, no Ahí hay otro No llegué al mar ¿Sí? Ok Veo que hay muchísima agua Oh, shit Ya no tengo bloques Ah, me dieron un boomerang Yo ni en cuenta Ja Bien Vamos a Hacer un poco de camino Porque Si no También va a reducir Un poco el agua Wow Un slime morado ¿Dónde vas, Joto? ¿Dónde vas? Aquí Más Te voy a lanzar Mi Mi super boomerang Toma Wow Tu hermano Wow Me lagueó Rayos Creo que no es De buena suerte Golpear slimes Ja 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 Oh, no Son dos Maldita sea Espero matarlos antes Bien Iba a decir antes de que se me acabara el aire Pero Sí lo hice Ok Fuck you Fuck you No me ha salido La jungla Eso no es No es bueno Oh, no Tú otra vez Oh, espera Tengo Oh Oh, no alcanzo Maldita sea Tengo pocos huevos Oh, bien Mate esa porquería Estúpido Oh, no Más Fuck Diablos ¿Y ahora cómo voy a regresar? Ah, ya sé Como Muerte Estúpido Cuervo Fuck you ¿Dónde te queda? Seis Muerte No, tu hermano Tu amigo Tu pariente No sé Bien Tampoco he llegado a la corrupción Eso tampoco es buena señal Ven aquí Ok Creo que ya voy a llegar al mar Es lo más seguro Oh, no No llegué al mar Llegué a Una montaña de tierra Uh, hierro Wow Encuentro hierro Y ni siquiera Es lo que estoy buscando Con que no encuentre la corrupción Estoy a gusto Ok, aquí Nada Vámonos Wow ¿Cómo está eso? Ah, no sé Pero ya Creo que me voy a regresar Oh, no Todavía no Dejen Hago camino Pudre no tener camino De regreso Más bien para seguir avanzando Y tengo que andar poniendo Bloques Ok Con esto debe ser suficiente Ok Bien Ya llegué al mar No Ah, pues ¿Cómo voy a llegar al mar? Oh, me dieron muchas semillas ahí ¿No hay cobre? No Al parecer no hay cobre aún Ok Veo que hay muchas cuevas Pero no puedo No me puedo meter en algunas Y En la otra Seguramente Oh, me dan muchas semillas That's what she said Allá abajo hay una cueva iluminada Así que Oh, que brilla Ah, debe ser la Blinkroot Así que voy a ir después Mientras A recolectar Más cosas A ver qué carajos Me encuentro Creo que ya debería regresar Ya se va a poner de noche Y no voy a ver Ni madres Hacia atrás Más bien De regreso Ah, bien Al menos Déjenme llegar al final Allá abajo También hay algo Un water leaf Las water leaf Como lo mencioné En los videos anteriores Sirven para las pociones Yo no sé Para qué carajos Sirven los cactus Ni en Minecraft Sirven para algo Más que para tinte verde Yo pensé Que podía hacer algo Con eso Alguna Posa Shit Golden Key Holy shit I cannot let you enter Until you free me Of my curse No te puedo dejar entrar Hasta que me liberes De mi maldición Ok Solamente déjame Robarte Prendo la luz Para que no te de miedo En la noche Wow ¿Dónde estás? Aquí estás Mincher Roshi Mincher Roshi Old man Bien Yo creo que Será todo por ahora No puedo avanzar más Por el momento Nos veo en la siguiente parte De let's play Terraria Dejen Robo Otra madre Eso no alumbra nada Bueno Tiene que haber un libro Por aquí Ah Es un robo Maldito viejo Quien sabe Donde ocultas Los libros Buenos Las Por aquí Donde las guardas Maldito viejo No te voy a encerrar No te voy a encerrar Es más Te voy a matar Antes de irme Te voy a matar A ver si se puede A ver si se puede Jesus Christ Si se puede ¿Qué pasará Si lo mato? Bueno Si lo intento matar Dios No sé si funcione Voy a Voy a Voy a tardar Bastante Nada más les digo Glitché bien refado Jeje Au También me hizo daño A mi Ya tiene Oh Que carajos Me hace mucho daño Yo mejor me voy No Más bien Lo voy a dejar hasta aquí Ya te ves estúpido Viejo Te encierro con el slime A ver que llegue Eh ya si Ajá Fuck your slime Uff Tú también conejo Bien Nos vemos en la siguiente parte De let's play Terraria Hasta la próxima T affiliate Peacet K Ag까 S Yep ¡Gracias!